Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo un nuevo tutorial de personalización de Windows. Anteriormente les había mostrado como tener fondos animados, como poner la barra de tarea en transparente y como personalizar el puntero de nuestro mouse. Pues hoy les traigo otra personalización bastante interesante que podemos hacer a nuestra PC, el cual consiste en cambiar la pantalla de inicio de nuestro sistema operativo, también conocido como Boot Screen o pantalla de arranque. Al encender nuestra PC, siempre nos muestra en el arranque el logo del sistema operativo o el logo de la marca, pues en este video te voy a mostrar como puedes personalizarlo para que puedas cambiarlo por tu logo o la imagen que desees de una manera super sencilla. Sin más preámbulos, iniciamos con el video, pero antes les dejo un mensaje de nuestro sponsor. Este video llega gracias a CDKLDeals.com donde encontrarás licencias oficiales para videojuegos y productos de Microsoft, como Windows 10 Pro que estoy comprando justo ahora. Esta licencia es del tipo E, 100% original y válida de por vida para un solo equipo. Esta cuesta 20,93 dólares, pero si usas el código de descuento R20, te estará costando un poco más de 13 dólares, logrando un ahorro de un 35%. Puedes pagar con distintos métodos de pago, entre ellos PayPal. Después de pagar, obtendrás la licencia inmediatamente y podrás usarlo para activar tu Windows 10, lo cual te permitirá actualizar a la última versión de Windows 11 totalmente gratis. Les estaré dejando los enlaces en la descripción y el código de descuento. Ahora sí, continuemos con el video. Antes de iniciar con el tutorial, debo indicarles que para poder hacer este procedimiento, debes de tener en tu BIOS activado el modo UEFI, siendo este el principal requisito. Caso contrario, no podrás personalizarlo. Por si tu PC es un poco antigua y tiene el modo de BIOS en Legacy o heredado, no podrás hacerlo. Entonces, antes de continuar, ¿Cómo puedo saber qué modo de BIOS tiene mi PC? Bien, para poder saber esto, presionamos Windows más R y escribimos MSINFO32, tal como muestro en pantalla. A continuación nos abrirá esta ventana y aquí en resumen, en el modo de BIOS les debe aparecer UEFI, tal como muestro en pantalla. Si es así, podemos continuar con el tutorial. Bien, para poder personalizar nuestra pantalla de inicio, lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar el arranque seguro en la BIOS. Para eso vamos a reiniciar nuestra PC y a continuación entramos a la BIOS. Para mi caso presiono Escape y a continuación la tecla F10. Dentro de la BIOS me voy a Configuración del Sistema y en Opciones de Arranque, en Arranque Seguro, simplemente lo desactivo como pueden ver en pantalla. Para guardar los cambios presiono F10 y esperamos que inicie nuevamente el sistema para continuar con el proceso. Lo que haremos ahora es irnos a esta página que por cierto les estaré dejando en la descripción. Como pueden ver, es un proyecto que está en GitHub. Ahí pueden revisar el código si lo desean. Acá simplemente vamos a descargar este archivo. Una vez descargado lo descomprimimos. Dentro de la carpeta vamos a encontrar estos archivos donde al final tenemos esta imagen llamado Splash que si lo damos en Editar podemos ver que es el logo del script. A esto lo vamos a reemplazar por el nuestro. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro logo similar a este para poder mostrarlo en pantalla. En este caso, por ejemplo, yo tengo el logo del canal por aquí que como pueden ver está en formato JPG. Lo vamos a cambiar. Para eso vamos a dar clic derecho. Seleccionamos donde dice Editar para abrirlo con Paint. Y como pueden ver, tiene unas dimensiones un poco grandes por lo que vamos a cambiar su resolución. Yo acá recomiendo un máximo de ancho de 500 pixeles. Mantenemos la relación Aspecto y le damos en Aceptar. A continuación lo vamos a guardar. En este caso le damos en Guardar Como y acá seleccionamos el formato BMP ya que si escoge en otro no será compatible. En el nombre vamos a poner el mismo que el ejemplo del script. En este caso copio el nombre Splash y ponemos igual el mismo nombre Splash.bmp. Lo guardamos. En mi caso ahora tengo dos archivos. Simplemente me voy a quedar con uno que es el que voy a utilizar. Una vez que tenemos nuestro logo listo, nos vamos a la carpeta y ejecutamos el archivo Setup como administrador. A continuación nos mostrará esta pantalla donde básicamente lo que tenemos que hacer es presionar la letra I. Automáticamente nos mostrará este blog de notas con algunas instrucciones. Simplemente lo cerramos y seguidamente nos abrirá Paint con el logo de ejemplo que vimos anteriormente. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos a Archivo, le damos en Abrir y si nos fijamos en nuestras unidades de almacenamiento, ahora tenemos un nuevo disco, en este caso el disco A. Lo seleccionamos. A continuación ingresamos a la carpeta EFI. Seguidamente seleccionamos esta carpeta llamada Hack BGRT y como pueden ver, en esta ruta tenemos el logo de ejemplo. Finalmente lo que tenemos que hacer es reemplazar este archivo. Para eso copiamos nuestro logo, el cual tiene el mismo nombre. Lo pegamos aquí. Nos mostrará esta pantalla para reemplazar. Simplemente lo reemplazamos. Y como pueden apreciar, el logo ha sido reemplazado. Simplemente lo seleccionamos. Y listo, hemos terminado el procedimiento. Ya podemos cerrar todo. Para confirmarlo vamos a reiniciar. Y como pueden apreciar, al iniciar nuevamente el equipo, ahora nos muestra el logo, el cual acabamos de instalar. Y de esta manera sencilla, es como podemos personalizar la imagen de arranque de nuestra computadora. Finalmente, si lo que queremos es desactivarlo o volver todo por defecto como estaba antes, simplemente tenemos que volver a ejecutar el programa como administrador. Y en la siguiente pantalla, le mostrará estas opciones, donde si queremos quitar los cambios completamente, debemos de presionar la tecla R y se eliminarán estos cambios. Tal como se muestra en pantalla, nos indica que se ha restaurado el boot screen por defecto. Y bien, esto sería todo por el tutorial. Espero que les haya parecido interesante. No se olviden de apoyarme con su like. Y si les gusta el contenido, les invito a suscribirse para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!